En Campeche, la señora Margarita Zavala rindió homenaje a Gilberto Rincón Gallardo. De esto nos platica Jamel Viloria. Al rendir homenaje a don Gilberto Rincón Gallardo, la señora Margarita Zavala llamó a los directores del DIF en el país a trabajar para que se concrete la Convención Internacional sobre los Derechos para Personas con Discapacidad. Cada Estado deberá convocar a todos los actores, personas con discapacidad, funcionarios, legisladores, académicos para que sin pausa se establezcan las acciones que conviertan en realidad los derechos de este importante grupo. Ello en memoria de Rincón Gallardo, quien destacó por sus virtudes personales. Consagró su vida a la búsqueda de la igualdad, quien se levantó en contra de la discriminación. Nunca buscó lástima, sino respeto. Y nunca se redujo a las palabras, a pesar de que era un magnífico orador. Era un hombre que daba ejemplo a los demás. Pero sobre todo, por sus aportaciones a la democracia en México. Fue un ejemplo de que en la construcción de un país, nadie, nadie sobra. Porque todos y todas estamos llamados a cumplir con nuestras tareas. Y él con su visión, su oficio y su vocación, se entregó y luchó por sus convicciones y por un México mejor. Para México al Día, Jamel Viloria.